Lamentablemente tuvimos este año parado totalmente y seguimos parados, no podemos habilitar el camping todavía. Nosotros seguimos trabajando, haciendo beneficios para poder mantener esto, que no es fácil mantener esto, y más de San Cristóbal, que estamos a 40 kilómetros, ¿no es cierto? Pero bueno, hacemos todo lo que podemos y gracias a los aportes del senador, que nos está dando una mano. Y bueno, qué sé yo, faltan muchísimas cosas para hacer acá. Nosotros tenemos unos proyectos muy buenos, que lo vamos a dar a conocer en cualquier momento. Tenemos un proyecto hecho por arquitecto, y ya lo vamos a dar a conocer en cualquier momentito, porque es muy ambicioso, muy ambicioso. ¿Han pensado en el techo? ¿Están pensando en este momento en el recambio de tejido? De hecho, ya tienen justamente la compra de material. Ya está comprado el material, ya está comprado el material para el tejido, todo, para hacer el cambio. Y bueno, el próximo paso tenemos que hacer luminarias. Tenemos la iluminación bastante en buen estado, pero tenemos un 50 en 60%, tenemos que terminar. Que lo pensábamos hacer, bueno, nos frenó esta pandemia, nos frenó también eso. Y nos está frenando un poquito que todavía no tenemos la plata de la planta campamentil. Nosotros hace un año y medio que no cobramos. Se nos enredó un poquito esto con el cambio de gobierno, ahora nos agarró la pandemia. Entonces hace un año y medio que no cobramos de la planta nosotros. Esa plata hubiera sido toda destinada para iluminación, baños, porque queremos ampliar los baños. La idea es ampliar los baños. De hecho, también le van a cambiar la perforación. Y queremos hacer perforaciones nuevas, a ver si podemos encontrar agua dulce. Nos están diciendo que es difícil, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Vamos a hacer una perforación a 30 metros, que nos dijeron que posiblemente llegando a la arena tengamos un poco de agua. No digamos un agua 100% buena, pero que mejore un 50% el agua, para nosotros es una gran cosa. Y la idea es obviamente siempre mejorar y mantener un buen servicio. Claro, claro. Nosotros con agua buena, para nosotros es todo el agua buena, porque los baños, por ejemplo, nosotros cada tres meses tenemos que cambiar todo. Canilla, lluvia, todo tenemos que cambiar. Porque el gran sanitario que tenemos acá come todo. Entonces nosotros logramos tener un 50% de agua buena, nosotros esto es una barbaridad. Ahora se van a levantar los controles para el ingreso a la laguna. Ahora, ¿ustedes también van a poder permitir el ingreso a lo que es el camping o todavía no? No. Hasta que no tengamos una orden de arriba, digamos, de la provincia, los campings no se habilitan. No se habilitan. Tiene que haber una ordenanza del gobierno para que puedan habilitar los campings. Pero seguramente para el verano ustedes esperan. Sí, yo espero que sí. Espero que para diciembre, digamos, enero, tengamos que nos habiliten el camping. Aunque sea con un protocolo, ¿no es cierto?, para poder habilitar una parte, aunque sea, del camping. Para los socios, más de todo, los socios por ahí están aportando y no reciben nada en estos momentos. Yo tengo que dar la gracia infinita a los socios que están aportando todos los meses y no reciben nada porque no les brindamos el camping, no les brindamos nada en estos momentos.